Hello, hello, hello. Hoy vamos a hablar de José Tomás Bóvez, quien naciera en Asturias, Oviedo, España. ¡Viva Pablo Sabi! ¡Me cago en la leche! General de la corona española, algo rocambolesco, que luchaba en contra de Simón Bolívar y los patriotas que buscaban la libertad y la emancipación de las Américas. Fue conocido entre sus adversarios como el León de los Llanos, la Bestia Caballo. Algunos lo llamaban el Taita, mientras la Iglesia Católica se refería a él como el Azote de Dios. Estaba al mando de la llamada Legión Infernal. El chaval, junto a los estandartes de la corona española y junto a una bandera pirata, caracterizó particularmente por ser extremadamente despiadado, temido. La gente, cuando él aparecía, sencillamente salía corriendo, literalmente hablando. Han existido debates entre los historiadores acerca de su salud mental, ya que aparentemente tenía signos de psicopatía. ¡No puede hacer eso! ¡Está loco! ¡Lo tenemos que matar! José Tomás Gómez era un español peninsular, llega a Venezuela y toda una historia bastante interesante de cómo llega a Venezuela, pero no lo voy a contar acá. Se establece en Venezuela como comerciante, se dedica a la noble tarea del contrabando, por esto es enjuiciado por la corona española, es hallado culpable en un tribunal y es enviado a la cárcel durante ocho años. La ciudad de Calabozo, del cual debe su nombre. Luego de cumplir su condena, sale de la cárcel, se retoma sus actividades comerciales, aparentemente esta vez de manera legal. Forma una familia, una esposa venezolana de origen mulato y tiene un hijo. Y aparentemente, según los relatos históricos, era una persona muy carismática y muy querida y muy conocida por todos los lugareños. El señor José Tomás Gómez se la llevaba muy bien con las castas más marginadas de Venezuela. Con los indios, con los negros, con los pardos, los mulatos y todas estas castas marginadas, no así con los mantuanos, los cuales lo veían como, dicen en Venezuela, como gallina que mira sal. La aristocracia mantuana de la campeonera general de Venezuela, no lo veía con buenos ojos. Quizás por sus orígenes humildes o su falta de educación, o su falta de abolengo. Yo no soy rico, soy un pobre con dinero. Cuando estalla la guerra, de la mano de Francisco de Miranda, el prepulso de la independencia, esta era una revolución de mantuanos. Sin embargo, José Tomás Gómez se pone al lado de los patriotas, apoya la independencia y insiste en ayudar con financiamiento a la guerra en favor de la independencia del imperio español. Esta ayuda fue rechazada por los revolucionarios mantuanos, aludiendo a la dudosa procedencia de su dinero. No quiero tu cochino dinero. Posteriormente, ante la víspera de la caída de la Primera República, o sea que se perdiera la guerra contra la corona española, los patriotas lo acusan de conspiración, y la mayor prueba era de que él era de origen español. Es por esto hecho prisionero. Y su esposa fue asesinada frente a su hijo. Su establecimiento comercial fue quemado, su casa fue quemada, todas sus pertenencias fueron destruidas, y fue condenado a muerte por los patriotas. Lo que se sabe es que esto fueron unas acusaciones infundadas, porque él nunca participó de ninguna conspiración. Sin embargo, fue condenado a muerte. Fue salvado por la llegada de las fuerzas de la corona española antes de que se ejecutara la orden de su ejecución, y fue puesto en libertad por la corona española. Se pueden imaginar la reacción de José Tomás Bóvez cuando sale de la cárcel y se da de cuenta de que asesinaron a su familia. A partir de allí, José Tomás Bóvez se incorpora a la lucha del lado del bando de los realistas, o de la corona española. Es ascendido rápidamente de cargo en el ejército debido a su arrojo en el combate y a su gallardía. Muy pronto sería nombrado comandante de 80 soldados de la corona española, y por iniciativa propia, se fue a los llanos venezolanos y logró levantar un ejército de 20.000 hombres alzados en armas. Todos eran indios, negros, mulatos, pardos, y todas las clases marginadas que él ya conocía desde hacía mucho tiempo y que luchaban no por la corona, sino por él, lo cual lo convirtió en el primer caudillo de Venezuela, formándose así por primera vez dándose a conocer la llamada y temible Legión Infernal. ¡Corre perra, corre! Derrotaría a Campos Elías en la segunda batalla de La Puerta. Asesinó a todos los prisioneros y a todos los heridos sin excepción. Al coronel Diego Jalón, segundo al mando del ejército de los Patriotas, que fue capturado, lo invitó a una espectacular cena en conmemoración de su victoria, y luego que este señor terminó de comer y se levantó de la mesa, fue decapitado. Se enfrentó a Simón Bolívar en San Mateo, donde fue derrotado por José Tomás Bóvez. Simón Bolívar pudo huir de la escena por los pelos de un mosquito. Faltó muy, muy poco para caer asesinado por José Tomás Bóvez. Se salvó de milagro. Por supuesto, todos aquellos que fueron capturados fueron ejecutados y todos los heridos también fueron ejecutados de forma horrible. Fueron desmembrados, decapitados de todas las formas y vejámenes que se les pueda imaginar. Derrotó al legendario general Manuel Piar en Cumaná. Posteriormente, arrasó con Cumaná incendiando la ciudad y asesinando a casi todas las familias mantuanas, incluida la familia del San Antonio Sucre, la cual fue totalmente exterminada de la faz de la tierra. No hubo prisioneros, todos fueron asesinados, todos los capturados del bando patriota fueron ejecutados, desmembrados y decapitados. Ascedió la ciudad de Valencia, Venezuela. Ofreció a los defensores de la ciudad una amnistía si se rendían estos aceptaron y luego adivinen, pues los masacró absolutamente a todos, sin excepción, mientras disfrutaba exquisitamente de la masacre, la cual duró varios días y varias noches. Existen relatos detallados de la masacre que son virtualmente espantosos. Organizó una fiesta donde obligó a los familiares de los oficiales que estaban siendo asesinados a bailar y a los músicos a que tocaran música de fiesta. Mientras él celebraba su victoria, los oficiales patriotas eran ejecutados y sus familias esposas, hijas tenían que bailar mientras esto ocurría llorando pero sin poder dejar de danzar. Por cierto, a los músicos luego de terminar la matanza también los mató. Un sádico. Luego marchó sobre la ciudad de Caracas generándose de esta forma el gran éxodo de la ciudad de Caracas hacia oriente. Todas las personas de Caracas el 80 90% de la población empezó a huir hacia el oriente del país huyendo de Boves. A los pocos que se quedaron adivinen qué les pasó. Sí, le dieron su masa carada también cuando Tomás Boves finalmente toma Caracas. Simón Bolívar se retira de Caracas junto a toda la población hacia el oriente en un intento desesperado de huir de la matanza que venía. Se estima que cerca de 12.000 personas fallecieron durante el éxodo de Caracas a oriente mujeres, niños y ancianos y soldados. Pero no conforme con esto el general Tomás Boves ordenó perseguir a toda la población que huía y al ejército de Simón Bolívar y exterminarlo. Realmente el ejército de Boves alcanza al éxodo ciudadano en la ciudad de Barcelona estado Anzuategui donde se disponen a aniquilar a todos los presentes en dicha perenigración. Sin embargo debido a la actitud heroica de algunos patriotas que se enfrentan al ejército de Boves logran detener la matanza no evitando que maten a cientos de civiles pero sin embargo logran salvar a unos cuantos naturalmente luego de una que otra matanza aquí y allá descuartizamiento por aquí y por allá matando gente por acá y por acá el señor José Félix Rivas y el general Bermúdez se enfrentan a Boves en la población de Urica donde pretenden detener al ejército de Boves para evitar de que aniquile totalmente al ejército patriota y a las personas que venían huyendo de Caracas que se estaban yendo hacia la península de Wiria donde tomaban barcos y se estaban yendo a las antillas huyendo de la persecución para darles tiempo a todas estas personas de que pudieran llegar a tomar las embarcaciones y para que el ejército patriota se pudiera retirar junto con Simón Bolívar y reposicionarse el general José Félix Rivas y el general Bermúdez se enfrentan a Boves en Urica donde finalmente es asesinado José Tomás Boves de forma aparentemente fortuita sin embargo esta batalla fue ganada por el general Tomás Boves José José Félix Rivas y Bermúdez fueron derrotados pero la única ganancia que sacó los patriotas es que aparentemente de manera totalmente fortuita muere en combate José Tomás Boves los restos mortales José Tomás Boves se encuentran aún en este momento ahí en la población de Urica si alguien pasa por allí puede ir a visitar su tumba en el estado Anzuategui población de Urica después de la muerte de Boves inevitablemente Simón Bolívar estaba totalmente derrotado esto vino a constituir la caída de la segunda república no había vuelta atrás estaba el ejército patriota completamente destruido de la muerte